Hola, amigas y amigos, soy Pepe de Rosa y quiero proponeros que por un ratito, un día seamos un poquito mejores personas todos. Me gustaría proponeros ayudar a todos los niños que están ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Es muy fácil, nos convoca el Centro Asturiano de Sevilla el próximo día 13 a la 1 de la tarde, fácil de recordar, día 13 de octubre, día 13, a las 13 horas, en la Plaza Nueva de Sevilla. Va a haber un gran escanciado de sidra asturiana, por supuesto. Y simplemente asistiendo, estando allí participando de esta fiesta, vamos a ayudar al proyecto de la Azotea Azul, ese proyecto que algunos conoceréis, tan hermoso, tan bonito, para organizar y montar un centro lúdico, una zona de ocio para los críos que están ingresados, todos los críos que están ingresados, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Yo voy a estar, espero que vosotros también, solo se trata de apelar a vuestro corazoncito, a vuestra bondad, a vuestras ganas de ser buenas personas y ayudar a quienes lo necesitan. El próximo día 13, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, en la Plaza Nueva de Sevilla.